Desde Washington a Daniel Garza, él es director ejecutivo de la Iniciativa Libre. Daniel, bienvenido a los micrófonos de XFM, a los micrófonos de On This Morning. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias a ti por aceptar nuestra llamada. Básicamente, tenemos algunas preguntas. Tú te encuentras en Washington. Si nos puedes hacer una pequeña descripción para toda la audiencia. ¿A qué te dedicas y a qué se dedica la organización en donde tú estás representando? Claro, la organización, la Iniciativa Libre, se trata de avanzar los principios de la libertad económica, que viene siendo restringir lo que es la imposición del gobierno sobre cada ciudadano, lo que es avanzar el libre mercado, libre empresa, tratados de libre comercio, y que no se imprima tanto dinero para que algún día vaya a haber una crisis de devaluación. Entonces, pues es sostener lo que es la riqueza del país dentro del sector privado y restringir lo que es el gobierno. Perfecto. Daniel, tenemos el proyecto de ley 2013 para la modernización inmigratoria, seguridad fronteriza y oportunidad económica. ¿En qué consiste esta propuesta? Bueno, lo que están tratando de hacer los senadores y los congresistas, la Cámara de Representantes, es avanzar una nueva reforma para remediar la ley que existe, que es intráctica, que no funciona, está quebrada, como quien dice. Entonces, pues ese es el pleito ahora, o sea, cómo mejor reformarla, cómo mejorar el proceso, y ojalá, o sea, tengo cierto optimismo de que quizás en esta ocasión la podemos aprobar. ¿Tú crees que sí vaya a pasar? Sí, pues claro que nada está garantizado, pero sí parece que hay una voluntad política por avanzarla por ambos partidos. Claro de que por un lado hay un punto de vista, una postura que está tomando el Partido Republicano, y por el otro lado hay otra distinta postura que está tomando el Partido Demócrata, entonces la cuestión va a ser reconciliar sus diferencias. ¿Cómo crees que puedan lograr reconciliar esas diferencias en beneficio, pues, del migrante y de la economía? Claro, por un lado, pues, los demócratas están diciendo derecho a la ciudadanía, para los 11 millones de personas que están actualmente aquí sin autorización. Por el otro lado, los republicanos están pidiendo que sea un proceso temporal de trabajo para permitirle la legalidad a los 11 millones. Entonces, ahí está, esa es la traba, cómo tratar de reconciliarlo. Ahora, lo que están proponiendo es de que, pues, vamos a darle un lapso de tiempo, unos 10 años, antes de que estas personas sean elegibles, así para, en cierta forma, estas personas puedan ganarse lo que es la ciudadanía. No, hombre, pero si ya llevan tantos años aquí, como, o sea, bueno, no sé. No, es cierto, es la realidad de la cosa, pero, o sea, también al mismo tiempo, hay ciertas personas que hacen el argumento de que, bueno, violaron la ley para entrar y por eso a estas personas se les debe tratar un poco distinto, porque no hubo respeto por el derecho de ley. Entonces, esa es la traba, como tú dices. Perfecto. Y bueno, pues, estando en esta traba, ¿tú qué crees que pueda beneficiar y qué es lo que tú crees que pueda salir con esta ley aprobada? Bueno, a mi criterio, lo que han propuesto la pandilla de ocho, o la agrupación de ocho, como quien dice, ya me gusta. O sea, ya es mejor que la actual ley, con estas palabras, que tiene cuatro componentes. La primera es qué hacer con los 11 millones. La segunda, qué hacer con los hijos de esos 11 millones. La tercera, qué hacer con los que quieren entrar al país, que no están aquí todavía. Y cuarta, qué hacer con la seguridad fronteriza. Ahora, en los cuatro aspectos, es mejor la ley que están proponiendo estos hombres para reemplazar la actual ley. Entonces, ya me gusta. Pero hay algunos por los dos lados que están diciendo, pues, la ley no es perfecta porque fue un compromiso, porque fue una reconciliación de ambos partidos, porque contiene partes que no nos gustan, pero sí contiene partes que sí nos gustan. Entonces, lo que yo estoy diciendo es, si ya es mejor que la actualidad, entonces vamos a probarla. Bueno, pero si están diciendo que se puede mejorar, pues vamos a mejorarla. La cosa es que haya esa voluntad política de hacer algo. Y yo creo que sí existe. Yo quiero aplaudir lo que está haciendo Marco Rubio por tomar el liderazgo en esto. Yo creo que ha sido, yo creo, buen voz y representante de la comunidad hispana en este aspecto. Y merece, yo creo, nuestro apoyo para que siga adelante y persuadir a otros republicanos que apoyen esta ley. Como quien dice, ya están llegando a un acuerdo para que puedan hacer esa reforma de ley, para que nuestros migrantes puedan tener más oportunidades. Entonces, si tú estás vislumbrando que esto está bien, ¿no sería mejor que primero ya la autoricen y después hacerle los cambios necesarios? Eso sería lo ideal, pero desafortunadamente hay mucho argumento, hay mucho pleito y hay mucho que acordar con estos hombres. No sé, hay interés político envuelto en todo esto. Hay unos que le dicen que esto les conviene más a los demócratas y hay otros que dicen que les conviene más a los republicanos porque ahora van a tomar acción sobre esto. Es un rollo. Entonces, yo creo que eso es lo que se tienen que arreglar. Ok, perfecto. Para terminar, una última pregunta, Daniel. Sabemos que estás bastante ocupado por allá en Washington. Tú que estás cerca de todas estas personas que están vinculadas, todo el grupo de los ocho, tantos senadores congresistas. Seguramente, digo, por lo que escuchamos, estás muy cerca del senador Marco Rubio. ¿Para cuándo? ¿Para cuándo podemos tener? Hemos estado escuchando esto desde el año pasado, desde propuestas de campaña desde el principio. ¿Cuándo? ¿Cuándo es esto? Y eso es lo que nosotros, los hispanos, los latinos, sean inmigrantes o no inmigrantes legales o que no tengan los papeles para poder vivir y trabajar legalmente en este país, necesitamos ya saber. Tú que estás cerca de todos ellos, ¿cuándo? ¿Pero cuándo? O sea, ¿esto puede ser en dos, tres meses? ¿Pasado mañana? ¿Un año? ¿Un año o diez años más? Pues mire, esta cosa todo se puede derrumbar dentro de dos semanas. Le digo porque apenas tuvimos conversaciones con el senador Marco Rubio, con el senador John McCain, Lindsey Graham y Jeff Flake. Nos reunimos en el Capitolio hace poco. Ahora, y eso es porque si no hay un acuerdo con la Cámara de Representantes, le digo que esto se puede derrumbar dentro de dos o tres semanas. Por eso vamos a hacer un evento público donde va a presentarse el senador Marco Rubio en Virginia con los hispanos ahí para tratar de motivarlos para que levanten la voz ya. Y quizás lo vamos a poder hacer aquí en Nevada y vamos a anunciarle a través de esta estación radial para invitar a todo el mundo que venga y se una con el senador Rubio para que se levante la voz a favor de esto. Ahora, si es que todavía puede seguir adelante y hay un acuerdo con la Cámara de Representantes y se puede reconciliar con el Senado, estamos esperando que para agosto todo esto se pueda finquitar. Perfecto. Daniel Garza, director ejecutivo de la Iniciativa Libre en Washington, se comunica con nosotros. Muchísimas gracias, Daniel, por todos sus comentarios y respuesta a todas nuestras preguntas. Claro que sí. Muchísimas gracias. Estamos en contacto, gracias, Daniel.